Gracias, Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Nuestra Constitución establece claramente el derecho de igualdad y no discriminación por etnia o género. También ello está en varios tratados internacionales, como las declaratorias de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Las dos disponen que los Estados adoptarán, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. Esta es una obligación para el Estado mexicano y a nosotros nos toca legislar sobre ello. En México hay 68 pueblos indígenas, con casi 16 millones de mexicanos indígenas. La condición de pobreza que caracteriza a estos pueblos se nota claramente en los asentamientos donde viven, los cuales en su mayoría están ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin posibilidad de obtener los servicios básicos. De los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 de ellos, más del 70% de su población es indígena. Y es aquí donde la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se presenta con más frecuencia. Tenemos ejemplos como la preferencia que las culturas tienen hacia los niños, pues se cree que ellos serán el principal apoyo de su familia, por lo que reciben mayor y mejores cuidados y alimentación, mientras que a las niñas se les recargan de tareas reproductivas y de labores domésticas, dejan de asistir a la escuela e incluso se les obliga a contraer matrimonio o se les vende. La discriminación es una realidad, el abuso que la acompaña también. A pesar del reconocimiento de las mujeres como integrantes de nuestras comunidades, no reciben igual trato que los hombres y sus derechos no son respetados. A diario viven la violencia familiar y comunitaria y la discriminación. Las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres. Esta situación coloca a las mujeres en una situación de desventaja social, económica y cultural que provoca violación de sus derechos humanos. Los hombres aparecen como la autoridad en los hogares indígenas y ello les da poder de decisión sobre la vida familiar, principalmente sobre las mujeres, ejerciendo además violencia económica. La discriminación y la violencia contra las mujeres es un tema que es indispensable entender de manera universal y terminar ya con él. ¿Cómo es posible que esta iniciativa que hoy presentamos haya esperado casi tres años para dar solo un paso en contra de la violencia que ellas viven? En Morena votaremos a favor de esta minuta, esperando que se le dé rápido trámite. Se necesita y lo demandamos. Gracias.